Han surgido miles de cuadros, incluso cuadros mejores que nosotros. Cuadros más preparados con nosotros que nosotros, que han tenido más tiempo, no tecnócratas, cuadros que saben de política, y cuadros que saben de economía, cuadros que saben de técnica. Yo estoy seguro que hay montones de cuadros mejores que nosotros, que vienen detrás de nosotros, que al menos tienen más preparación que nosotros. Lo que nosotros debemos saber es promover eso y no convertirnos nosotros en obstáculos de la promoción de esos nuevos valores. Entonces nosotros debemos saber promover a todos esos cuadros nuevos y estamos tranquilos porque hemos creado una obra que consideramos duradera, instituciones duraderas, permanentes. Nuestra revolución no depende de hombres ahora, es nuestra tranquilidad. De cómo podríamos ser felices si pensamos que todo aquello a lo que le hemos dedicado a la vida se va a perder. Y nosotros tenemos un equipo de dirigentes, de gente que piense, de gente muy capaz. Muy capaz. Si falto yo, ellos tendrán la responsabilidad. Surgirá otro cuadro centro. Es posible que nos surja un cuadro que sea tan conocido. Porque es verdad que los fundadores de revoluciones adquieren un prestigio muy grande. La regula de la revolución entraña tal cantidad de justicia y se gana tal apoyo del pueblo que muchos fundadores de revoluciones han cometido después graves errores, incluso graves abusos por autoritarismo y se los han perdonado, incluso. Es decir, es peligroso. Los hombres que fundan o participan en el surgimiento de nuevos periodos en la historia tienen mucha autoridad y hay el riesgo. Porque los hombres pueden ser vanidosos, autosuficientes, inmodestos, todas esas cosas. Yo creo que contra eso hay que luchar siempre. Primero cada uno de nosotros tenemos que luchar contra eso. El exceso de susceptibilidad. Y yo creo que me he autoeducado muy bien en todo eso. Comandante, yo tengo que darle una última pregunta. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo no te he puesto el límite. El límite lo ponen ustedes. El tiempo, los rollos. Yo nada más le pido excusas porque tal vez me he extendido demasiado en alguna respuesta. Y tenemos que hablar de nuestro país, de España. Bueno, de nuestro país, de España, porque yo considero en parte que España es nuestra también. Como buen hallazgo. Yo tengo mis derechos españoles. He optado por la ciudadanía cubana muy sinceramente. Pero tengo derechos legales a la ciudadanía española. No hay que olvidarse. Hay que decir que a lo mejor puedo pedirle cédula en España para votar. Pero no he estudiado ese aspecto jurídico de la cuestión. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro país, comandante. Un anterior presidente estuvo aquí, se reunió con usted y las relaciones en esos momentos eran buenas. Yo quisiera saber cuáles son las relaciones que Cuba mantiene con España. ¿Cómo ve el proceso democratizador español o el proceso de democracia en España? ¿Y cuáles son las relaciones que mantiene con España? Le voy a decir. Esto es interesante, ¿no? En España tenemos relaciones históricas y relaciones objetivas. Fuimos la última colonia de España. Fuimos el único país de América Latina que tuvo que luchar solo contra España. Es decir, se ha hablado mucho de la guerra de Vietnam en este siglo. El Vietnam del siglo pasado fue la guerra de Cuba. No había 300.000 soldados españoles aquí. Es una guerra muy heroica, muy dura. Eso tiene que ver también con las tradiciones de Cuba. Las tradiciones combativas y el espíritu de nuestro pueblo. Todos los demás se libertaron juntos. Nosotros fuimos el último y tuvimos que luchar solos. Y cuando ya estaba por concluir la guerra intervinieron los Estados Unidos. dejamos de ser colonia española y lo que matrimos en neocolonia. Pero quedaron enormes vínculos familiares, técnicos, económicos, culturales con España, costumbres españolas. Y ellos se mantuvieron. Incluso después de la independencia. Decenas de miles de españoles volvieron a Cuba, a vivir a Cuba. Entre ellos mi padre. Mi padre lo reclutaron en el servicio militar. Allá en Galicia. Y lo mandaron de soldado español allí. Y después que él se acabó la guerra lo repatriaron a España y después él vino por su cuenta. Porque era una familia campesina muy pobre de Galicia. Consiguió el pasaje y volvió. Muchos españoles regresaron. Muchos españoles se establecieron aquí. Fueron con los años. Fueron pasando los agravios de la guerra. Empezó la influencia de una nueva cultura. La norteamericana. Un proceso de colonización no solo económica, sino cultural. Creo que nuestra raíz española y nuestra parte cultural española, porque tenemos cultura africana y cultura española, nos ayudó a resistir esa penetración. Pero bien, es decir, relaciones fueron históricas. Triunfa la revolución. Empieza una lucha contra el neocolonialismo. Estaba Franco en España. Y nosotros realmente éramos muy críticos de Franco. Y a pesar de nuestras críticas y nuestras diferencias ideológicas con el régimen, el gobierno español se mantuvo firme y mantuvo las relaciones económicas con Cuba y las relaciones diplomáticas. Eso hay que reconocerlo. Parece que un poco el orgullo español influyó en cierta forma. Y como en cierta medida España fue muy humillada en la guerra del 98, al final de aquella guerra oportunistamente el Estados Unidos que surgía como imperio interviene. con una mayoría abrumadora de armas de hombres derrota a España. Hunde la escuadra española, impone condiciones humillantes a España. No hay que olvidarse que la intervención de Estados Unidos significó para nosotros el surgimiento de una nueva potencia neocolonial. Y significó para España una gran humillación. Yo creo que los vínculos que existían entre España y Cuba y un poco el orgullo español y tal vez hasta el recuerdo de la humillación española puede haber influido en el hecho de que España se mantuvo firme. Incluso el gobierno de Franco, debo decirlo. Éramos adversarios ideológicos y críticos del gobierno español. Sin embargo, se mantuvieron las relaciones diplomáticas y económicas. Cuando se produce el cambio en España las relaciones fueron mejorando. Ya dejaron de ser unas relaciones simplemente diplomáticas, formales y económicas. Se desarrollaron más en los intercambios culturales, se hicieron más contactos de tipo político, ya más contactos directos con el gobierno que no habían existido antes. se produce por primera vez la visita de un jefe de Estado o de gobierno, porque el jefe de Estado es el rey. Al rey lo hemos invitado y yo siempre le insisto en que estamos esperando su visita por aquí. Pero se produce la visita del jefe de gobierno, mejoraron las relaciones, se hicieron un contacto muy amistoso. Yo debo decir que desarrollé las relaciones muy sencillas satisfactoriamente con Suárez, se portó muy amable a nosotros, se interesó por Cuba y ya eso significó un mayor desarrollo de la relación. En todo ese periodo conocíamos a Felipe como adversario, como líder del Partido Socialista y de la oposición. Visitó Cuba como delegaciones socialistas, ha visitado más de una vez nuestro país o ha transitado de viaje hacia Panamá y lo he visto en el aeropuerto o me he encontrado con él como en Nicaragua. Hemos tenido muchos contactos, relaciones personales buenas y lógicamente hay una mayor afinidad política en el nuevo gobierno español con Partido Socialista Obrero Español. no tenemos los mismos puntos de vista las mismas concepciones pero como partido de izquierda tenemos más relaciones más cercanía más cercanía en lo político y más relación personal con él. No hay duda que el proceso de democratización de España ha significado un enorme avance. Es que los españoles se han de sentir muy satisfechos de los cambios políticos del nivel de democracia y de libertad que ha visto actualmente en España una situación muy diferente de la que existía al triunfo de la revolución. Me parece que ha sido un éxito político para España y conocemos la historia de España porque en la escuela nos obligaban a estudiar la historia de Cuba y la historia de Cuba y la historia de la colonia española durante el descubrimiento y 400 años de dominio hemos tenido que estudiar todos los gobernadores españoles todos los golpes de Estado de España y toda la historia de España. Se conoce bastante la historia de España y yo diría que esta es una época sin precedentes en la historia de España. Es decir España nunca vivió un periodo tan prolongado de institucionalidad de democracia como el que está viviendo ahora. Esperamos que ese periodo se prolongue indefinidamente. Es un país que se ha industrializado alcanza un nivel industrial alto. Nos interesa España a los latinoamericanos y nos interesa España a los países del tercer mundo. No quiero meterme en Honduras aquí. Una vez me metí a hablar de los problemas de la OTAN y me criticó todo el mundo y hasta Carrillo me criticó y dijeron yo estaba haciendo una incursión en los asuntos de España pero yo quise decir lo siguiente que yo le veo a España una oportunidad única y una necesidad de España que son sus vínculos con América Latina y sus vínculos con el tercer mundo. Creo que en ese campo España tiene un gran progreso. Todo lo que la aleje de esos vínculos a mi juicio nos perjudica a nosotros y perjudica a España. Mientras más se compromete España con Europa y más europea se sienta nos sentimos afectados. Sé que una mayoría de los españoles quiere la comunidad económica europea. No podemos oponernos o criticar que España por razones económicas quiera participar de los beneficios de la comunidad económica europea pero puede perjudicarnos en cierto sentido. Habría que ver cuál es el régimen de relaciones comerciales entre España y Cuba y España y América Latina después que España entre en la comunidad económica europea porque podemos salir perdiendo y no nos interesa mucho. Mientras más se mantenga España alejada de bloques militares y lo digo con toda claridad mayor puede ser mejores pueden ser las relaciones de España con América Latina y el tercer mundo. Y yo veo en este momento que surge en España la época de la institución institucional la época de la democracia del desarrollo España que ha cometido muchos errores históricos considero que cometería un gran error histórico en renunciar al grado de confianza y al grado de relación que puede existir entre América Latina el tercer mundo y España por el hecho de que España forme parte de un bloque militar y lo digo realmente sin quererme meter simplemente estoy defendiendo mi razonamiento y ya una vez me busqué una gran crítica por esto hasta los comunistas españoles me criticaron no me meto pero me acogiéndome a mi parte de español y a la libertad de derecho de España me tomó la libertad de dar este punto de vista quisiéramos a España neutral quisiéramos a España fuera de bloques militares si España se compromete con un bloque militares adiós las magníficas posibilidades que existen hoy de algo que necesitamos nosotros y necesita España son sus relaciones con América Latina y sus relaciones con el tercer mundo pues nada más queríamos darles las gracias especialmente por habernos concedido esta entrevista a Rosa y a mí si tú quieres añadir algo para terminar solamente gracias yo simplemente quiero que me excusen por haberme extendido demasiado me imagino que ustedes tendrán que cortar y recortar ojalá dejen lo más sustancioso de todo pero los temas que ustedes abordan sobre 25 años de revolución de antes y después y del mundo son muy extenso y no me gusta hablar responder con simples consignas las preguntas por eso he tratado de explicar muy bien pues muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a todos